Me siento muy contenta y emocionada. Lo que más me ilusiona es que yo sé que cuando estemos compitiendo, cuando estemos parados ahí en el carril, no solamente se trata de mí, sino de todo el país y de todos los regios que se suman conmigo y con México en este gran evento que es Río 2016. Quiero decirles que yo empecé a los ocho años con una niña con un sueño y nunca se cansen de insistir en sus sueños, de trabajar muy duro porque todo se puede convertir en una realidad. Muchas gracias a todos por el apoyo. Síganos a mí y a todos mis compañeros que estaremos en Río 2016. ¡Hasta la próxima!